Pónganme un bolero Uno que sea rocolero Que me llegue hasta el alma Que yo pago las botellas Un bolero pepilla De fragancia rocolea Te adelanto la historia Fue mala y traicionera Mala, mala, mala Perversa y traicionera Mala, mala, mala Perversa y traicionera Si ves que estoy tomando No hagas caso cantinero No ves que con el trago Yo me estoy desahogando Esa mala jugada Que me hizo la mala cara Esa que me celaba tanto De traicionos en mi cama Mala, mala, mala Perversa y traicionera Mala, mala, mala Perversa y traicionera La mal Mala, mala, mala No me sigo Y ahora ser repinto No hagas caso cantinero, no crees que con el trajo yo me estoy desahogando Esa mala jugada me besó la mala cara Esa que me se lava tanto de traición en mi cama Mala, 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 perversa y traicionera Mala, 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 perversa y traicionera